¡Eeeh! 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 ¡Gonzalo! ¿Qué estás haciendo? ¿La estatuas? ¡Así es imparable! ¡Pero si va por todo el medio! ¡Pero es que han tirado a Trayón! ¿Pero cómo Trayón? A los 30 años yo no lloro y Trayón. La culpa es mía. Coño, que soy muy malo. Y también que me ha dado un calambrazo, joder. Los malos son estos. Tú eres un tullido. ¡Shh! Sin triangular no se puede, eh. ¡Ya! ¡Pero es que han tirado a Trayón, Trayón! Ni encima me dejáis solos y no bajáis a defender. ¡Por favor, por favor! ¡No llores, tío! ¡No me llores! ¡Miguel! ¡Busca banda, coño! ¡Busca banda! ¡Pues pásame alguna, coño! ¡Pues pásame alguna! ¡Que podemos remontar! ¡No llores! ¡Busca banda! ¡Que hay una SAI! ¡¡No llores, tío! ¡Vamos!, ¡Miguel!!! ¡Nada! ¡No llores, tío! ¡Vamos! ¡Y vosotros! ¡Vamos! 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 Lo que tenemos que hacer es visualizar. Si no visualizamos el ganar, si no vemos la victoria, esto es una mierda, la más grande que hemos hecho en nuestra puta vida. ¡Tira yo! ¡Tira yo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Tira yo nada, guay! ¡Tira yo! ¡Tira yo, dame la casa! ¡Tira yo la huesta, guay! ¡Tira yo la film! ¡Industr